Oye, hablando de Galilea, pues resulta que en este libro, pues ya es un escándalo, porque ya muchos lo han leído, ¿no? Lo han ido a comprar, salió antier, ¿no? Sí, el 18. Exactamente, el libro salió antier, y entonces ya muchos ya lo han leído, y han leído esta parte, donde además Anabel Hernández lo confirma en una entrevista con Chisme No Like, que a Galilea Montijo le pasaba una mensualidad, este, ¿cómo se llama? Beltrán Leiva, ¿no? Le pasaba una mensualidad de 200 mil dólares estadounidenses. Eso es mensualidad. Lo que en su momento eran, pues, como 4 millones de pesos al mes. ¿Cuándo estaba 10 el dólar? No, a más, ¿no? A 12. Ay, Jesús. Bueno, total que, este, este, 4 millones de pesos. Ah, eso, bueno. Ok. 4 millones de pesos era lo que le pasaba, aparentemente, a este hombre, con el que ya tenía una relación, que lo que dicen es que pasó como a ser la segunda de a bordo cuando llegó Ninel Conde a la vida de Beltrán Leiva. Ah, poco. Ajá. O sea, llega Ninel y tumba a este, a Galilea. Tumbó a Galilea. Entonces ya Galilea no era la favorita de Beltrán Leiva. Eso es lo que dice Anabel Hernández. Son las declaraciones de ella en diversas entrevistas. De hecho, Anabel, pues, habla de, de, de los hijos, de todos. Por ejemplo, dice que Ovidio es un, es muy temeroso. Dice que, que Ovidio es una persona muy temerosa, que necesita estar en terapia. Uy, pobrecito, ahorita que ella está, mira. Sí, pero que aparentemente su trato con la DEA viene desde hace muchos años. Ya venía platicando con ellos. Su extraíz, o sea, su. Ajá. Sí. Que la de la foto es la informante, dice por aquí mi perla. Ah, ok. Oh, tú muy bien. Es que nosotros no lo hemos leído, hemos escuchado y hemos sabido lo que nuestros compañeros han, han venido contando, ¿no? Lo que nuestros compañeros van diciendo a través de, por ejemplo, Ponchote, que es el que a mí más me, me interesa. El que más le creo, la neta. Sí, aparte, es amigo de este canal. Sí. Él sí es amigo, él es una buena persona y, y es un, es un tipazo, es un tipo increíble. Entonces, este, él ya lo, ya lo compró, ya lo leyó y ya lo reseñó. Este, te digo, cada uno como que tendrá a lo mejor una perspectiva también diferente, ¿no? Un libro te da a pensar muchas cosas, te da a imaginar muchas cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué tienes? Acabo de ver una foto. ¿De quién? Ay, no alcanzó a ver, dime. Raquel Vigorra. ¿Raquel Vigorra? Raquel Vigorra. ¿Con quién? Dice, Raquel Vigorra, conductora y cantante, fue compañera sentimental de Fernando López Salinas, alias El Tamalito. Ah. Señalado como operador financiero del cártel de los Beltrán, ejecutado en el 2013. ¿Cá? ¿Ah? Ah. ¿Cómo, cómo así? Sí. La página del medio. Ah, sí, es cierto. Y también, y está con, al lado de su cuñada, dice, aquí va. Ajá, dice Raquel Vigorra, al lado de su cuñada Marvy, también conocida como Mar Salinas, hermana del Tamalito. Arriba está Pati Navidad, Egninel, Galilea y otra persona que se llama Lila Chopin. Ajá, las lavanderas, Betty Monroe. Wow. Doris Mar, Mariana Ríos. Sí. ¿Quién más? ¡Órale! Un montón. Hay que leerlo, hay que leerlo. ¡Qué fuerte! Saludos desde la Ciudad de México, me encanta el programa. Hola, Erandy, qué bonito nombre. Y, qué fuerte está todo. Me quedé así, pasmado. Sí, pues, ¿cómo ves que le pasaban su mensualidad a mí? A mi Galilea. A la Gali, bueno. Ahora, ayer me preguntaban en Facebook, ¿realmente le afectará esto? ¿Le afectará la imagen de Galilea? Porque ya el año pasado fue mencionada. El año pasado no pasó nada. O sea, el año pasado ya fue mencionada, ya salió a llorar. Ni a Galilea. Ni a la Machado. Ni a la Machado. Pues es que vivimos en un país. Pues vivimos en un país en el que la narcocultura. Es como general, como. Es muy permisiva. Familiar, ¿no? Y es muy permisiva. Todos tenemos un vecino, bueno. Porque, por ejemplo, en otros lados, como en Colombia, yo siento que hoy por hoy, la narcocultura es otra cosa. Es totalmente, porque a ese país también se dañó muchísimo, ¿no? Entonces, yo siento que ya lo ven de manera muy distinta, como todavía lo vemos en México. Acá todavía es como glamuroso para muchos. Aspiracional. Aspiracional. Vemos las bioseries, cómo los ponen guapos, ¿no? Este, que ni se parecen a los originales, ¿no? Mira, tanto nos quejamos de César Santiago, que es Sergio Andrade, pero si los personajes de las narcoseries tampoco se parecen, ¿no? Todos son súper distintos. Y acá también, ¿no? O sea, los ponen así como muy, muy diferentes en cuestión física. Y pues, bueno, ya lo leeremos y lo comentaremos mañana, este, parte de lo que, sobre todo la parte de farándula, que es la que más nos interesa para venir y dar un punto de vista y decir, oye, pero es esto, pero es aquello, ¿no? Sí. ¿Te parece, Jesús? ¿Te parece, Jesús?